Nuestra ruta de hoy nos lleva hasta un paraje, único en esta región, un lugar en el que la naturaleza esculpió toda su belleza, dando lugar a un monumento natural. Todo este paisaje cincelado por el tiempo es uno de los alicientes del recorrido por este bonito paraje natural, que brilla con luz propia y de una gran belleza paisajística con un pasado que ha dejado huella. El río Bellos ha esculpido durante millones de años un abrupto desfiladero de paredes verticales, donde no faltan ni pozas ni cascadas, rodeadas de abundante vegetación y encinas, hallas y bosques mixtos. Todo un enclave natural único donde el senderismo por estos lares es casi una obligación, pues es la única manera de conocer este sorprendente espacio natural. El Cañón del Añesclo se halla en uno de los enclaves más bonitos del Pirineo Aragonés, con sus atractivas cascadas y su espectacular entorno natural, formando parte de un paisaje de gran belleza dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, en la provincia de Huesca. Nada más empezar esta maravillosa ruta, cruzaremos por un bonito puente romano sobre el río Bellos, uno de los puentes más fotografiados en todo el Alto Aragón, que junto con la ermita de San Urbez, donde vivió un santo, es uno de los lugares más visitados del Valle de Añesclo y de este Parque Nacional. En esta ermita vivió en el siglo VIII un monje eremita francés, llamado Urbez, donde trabajaba como pastor y está relacionado con la abundancia del agua, que garantiza una buena cosecha. La curiosa ermita de San Urbez se encuentra edificada en la cueva en la que supuestamente dormía el santo cuando ejercía de pastor, aprovechando el abrigo de la roca y data del siglo XII. Justo enfrente de la ermita podemos observar una pequeña casa forestal, desde donde se obtienen unas maravillosas vistas del cañón y del encuentro de los ríos Aso y Bellos, además de una buena panorámica de la ermita de San Urbez. Las mejores estaciones para visitar esta maravilla natural es en primavera y en verano, ya que en otoño y en invierno, con el deshielo y la intensidad de las lluvias, puede dificultar mucho la ruta. Esta ruta tiene unas vistas magníficas, y si estás en forma, sin duda la disfrutarás. Todo una estupenda excursión junto al río, disfrutando de sus cascadas y de un frondoso bosque. Seguimos nuestra ruta y a unos 2 kilómetros de la ermita llegamos hasta el puente Sangón, hecho de madera y piedra, donde paramos para disfrutar del paisaje y contemplar del agua del río con alguna que otra pequeña cascada. Una vez en el otro lado del río, nos adentramos en un fantástico bosque con una vegetación exuberante, donde la naturaleza nos envuelve en algunos tramos, dando la sensación de que está anocheciendo. Después de este tramo de bosque, llegamos a la esplanada de Kumaz, una zona donde el río se ensancha, ofreciéndonos una agradable zona de descanso al sol o a la sombra, junto al bonito susurrar del agua. Continuamos nuestro camino adentrándonos de nuevo por el bosque hasta unos alledos centenarios y otro puente donde tendremos unas bonitas vistas del cañón y el agua es poesía, pero el desnivel de su vida se complica. En este maravilloso parque podrás perderte entre cascadas, desfiladeros y grandes paredes verticales, que desde lo alto quitan el lipo a cualquiera que se acerque a alguno de los miradores y admire la preciosa estampa. A medida que te vas adentrando por esta estrecha garganta, no pierdes la irrefrenable necesidad de caminar mirando atentamente entre tanto árbol, por si algún pequeño doendecillo o hada se dejara ver en algún momento. En ningún momento dejamos de oír el rumor de las aguas del río, formando magníficas cascadas, haciendo maravillosos remolinos con sus aguas azuladas y cristalinas. Y entre subida y subida y más subida, que a mí personalmente me dejó sin aliento, pero mereció mucho la pena. A los 7,5 kilómetros por fin llegamos a la selva plana, con diversidad de rincones que parecen sacados de una postal. Todo un bosque repleto de hallas que en otoño se teñirá de sus imponentes colores y que en verano te recibe tan verde como un vergel, con una belleza suplime por esta senda tan preciosa. A partir de aquí, el tramo desde la selva hasta la ripareta no tiene prácticamente desnivel alguno, y el camino se hace más cómodo bajo la sombra de este maravilloso alledo. Y por fin llegamos a nuestro destino, la ripareta, aunque el camino cabe destacar que se puede continuar mucho más allá. La ripareta es un espacio abierto a 1.400 metros de altitud, donde hay más de una cascada y varios saltos de agua. Toda una llanura rocosa con unas increíbles vistas y donde podrás tomar fuerzas para volver sobre tus pasos, o continuar hacia Fuenblanca y el collado del añisclo. En nuestro caso, dimos la vuelta. Para hacer esta ruta desde Ainza, seguiremos la carretera en dirección Bielsa. Pasaremos la cuerda hasta llegar a Escalona, donde giraremos a la izquierda por una carretera estrecha de sentido único en temporada alta, donde nos espera un espectacular paisaje. Tras media hora por esta bonita carretera, llegamos hasta el aparcamiento de San Urbez, donde si quieres aparcar, deberás madrugar, pues suele estar muy concurrido en temporada estival. Para los menos andadores o no demasiado acostumbrados, os diré que hasta Gurmath el sendero es bastante sencillo. A partir de este punto empieza un fuerte desnivel hasta casi la Selvaplan, siendo este el tramo más duro del recorrido. Es una excursión larga y algo dura en algunos tramos. A nosotros nos salieron unos 22 kilómetros de ida y vuelta, y un desnivel de 700 metros que hay que salvar. Existen fuentes en la ruta, pero sobre todo en verano es más recomendable llevar agua o pastillas potabilizadoras. El camino está muy bien señalizado, hasta incluso te indica las horas que te quedan para llegar hasta el próximo paraje. Aunque también quiero advertir que ese tiempo es muy elástico. Con mucha experiencia en montaña y buena forma física, es posible cumplir los tiempos. De lo contrario, añádele al menos una hora más. También debo de informar que desde San Urbez sale otra ruta mucho más cortita, y a su vez también muy bonita, donde verás unas maravillosas cascadas, un molino en ruinas y un bonito mirador con un refugio. Y que con paradas, como muchos, se puede hacer en menos de dos horas. Sin duda, una preciosa ruta por Monteperdido. La tercera montaña más alta de los Pirineos y el macizo calcáreo más alto de Europa. Y si vienes a este parque en primavera, podrás ver sus cascadas en su máximo esplendor, ya que es la época en la que se produce el deshielo. Sin duda alguna, nuestra experiencia en el Cañón de Añesco fue fascinante. Una de las imprescindibles del Pirineo Aragonés y del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Todo un lugar para los amantes de la naturaleza en estado buro, donde lo importante es todo lo que te rodea. Y recuerda que un sendero no es solo una arteria de comunicación. También es un enlace al pasado, donde aún resuenan los ecos de las personas que por aquí trabajaron en busca de su sustento. Así como antiguas civilizaciones que también pasarían recolectando y cazando. Y hasta aquí nuestra ruta de hoy. Espero que os haya gustado y no os haya defraudado. Si te ha gustado dale al like, a la campanita, suscríbete que es totalmente gratuito, comparte y si te apetece déjanos un comentario diciendo que te ha parecido esta ruta en la cajita de comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!